Señor Arroyo, le auguro un gran futuro en el mundo del piano. Puede sentarse. No tiene formación, pero solicita plaza en Cádiz. Aquí siempre encontramos algo. Josefa Garrido, inspectora de la Brigada Antidroga. Tócate algo. Necesito que te infiltres en el grupo para identificar el frontal. No, 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 de verdad, no. Nunca se van a creer que soy uno de ellos. De eso me cargo yo. Ahora eres cani. Pruébala. Pichad. Hola, qué arte. Ozuque, zalero. Le partí a la boca. Sin acento. Me han dicho que estoy buscando a un teclista. Mira, mira, qué cosita. ¿Qué llevan el cubo? Erizo. ¿Quiere uno? ¿Dónde está la Lucy? Nuestra maná y es. Este es el plan. Vamos a entrar a Hierro y vamos a detener a Toquisqui en cuanto que tú nos señales al fantasma. ¿Tú estás seguro de que quieres hacerlo? Sí. Por el nuevo Lolo. ¿Me acabas de hacer una cubra? No. Tranquilo, llevo toda mi vida preparándome para esto. La música es arte, solo tiene que apagar tu cabeza y encender tu corazón. Mío, cosa más bonita, digo. Operación Camarón. Todavía no eres un Lolo, ¿eh? Farta el sello. Camarón, el de la isla. Pero ese es el Che Guevara. Te dicen más hara, que este es Camarón. 25 de junio en Cines.